Yo te voy a decir una cosa, encima que tenemos el alma llena de preguntas. No pone la música aquí. Llena de preguntas. Usted quiere decir otra cosa, pensé que... No, 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 nuestro corazón... ¿Lleno de preguntas? Lleno de preguntas. ¿Y el cuerpo? El cuerpo. El cuerpo. Pensé que iba a decir otra cosa. No. ¡Ay, qué susto! ¡No, Mari! Usted me conoce, Mari. Sí, por eso, porque te conozco. Usted me conoce. Bueno, encima que estamos viviendo este momento, que hablamos con un psicólogo, ¿Usted nos va a mostrar los festejos en Arabia Saudita? No queda otra. Estos tipos... Usted es una porquería. No, no, no. Mirá cómo te hacemos, nos damos vuelta. Tomá. No miramos nada. Dale play entonces, mirá cómo festejaron los árabes en el vestuario, que realmente fue un carnaval. Ese es el dueño. El jeque. No, ellos tienen rey. Ahora te voy a contar qué acaba de decretar el rey. Mohamed Bin Salman. ¿Qué le pasó a Salman? Acaba de decretar el señor Salman. Sí, Mohamed. Mohamed Bin Salman. Sí. ¿Qué mañana? Sí. ¿Qué? 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 ¿Es feriado nacional en Arabia Saudita? No puede ser. Comunicado oficial. Anda a lavarte los pies. ¿En serio? ¿Feriado? Sí, sí, sí. No. Digo feriado, no hay que hacer, no hay nada. No, en serio. Esto demuestra lo que representa para Arabia Saudita. O sea, tocaron el cielo, el paraíso. El paraíso, lo tocaron con las manos. Totalmente. Pero es obvio que, esperá. Son héroes. Y es obvio que iban a estar, me parece, miren. Son héroes. Es obvio que este festejo iban a estar, me parece bárbaro. Ganaron, ganó la Argentina y es lógico, che. Es la victoria más grande del fútbol árabe. Sí. Sí, duele, duele. No, vamos a ignorarlo. Bueno, Leo Maraval, ¿sabés una cosa? ¿Todavía? Leo Maraval es medio saudita. ¿Por qué? Me dijeron que es medio saudita. Pues está festejado.